En Jurassic Life recibimos a Diego y Andiri, colombianos que recibieron su visa de estudiante en pareja. Así fue como les ayudamos en su primer día con los trámites necesarios para empezar su vida en Australia. Hoja de vida. Creamos juntos la hoja de vida y les dimos algunos tips para conseguir trabajo. Tax File Number. Para trabajar legalmente en Australia deben tener este documento, pues también como estudiantes deben pagar impuestos. Pero recuerden que ese porcentaje será devuelto en la declaración anual. Universe es la plataforma de Your OC Life para todos nuestros estudiantes. Los ayudamos a crear su propio perfil y cargamos cada uno de sus documentos. Tendrán a la mano toda la información necesaria. Además, podrán consultar fechas de pago del colegio si lo requieren. Entrega de documentos. Les entregamos de forma impresa visa, documentos del colegio, seguro médico y papeles que necesitarán en Australia. Transporte público. Les entregamos el mapa de la ciudad y les explicamos cómo funciona el sistema de transporte dentro y fuera de la city. También nos guiamos para llegar al colegio sin retrasos. Siempre la mejor ruta. Aplicaciones e información turística. Creamos un folleto con una lista de aplicaciones que serán útiles para su vida en Australia y les recomendamos visitar algunos lugares imperdibles en la ciudad. Trámites bancarios. Uno de los pases más importantes. Los acompañamos a uno de los principales bancos para estudiantes aquí en Australia y los ayudamos a abrir su cuenta bancaria. Gracias por ver el video. Stop. Gracias por ver el video.